Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse hoy estamos aquí con un mazo de forestal, si, ya lo empecéis a ver hoy se os lleva una copia de cada uno, que significa pues que tenemos un mazo de mazelveine o mazelveine, solo hicimos absoluto y esta vez toca la clase forestal y esto es un, podemos ver, mazo tempo, algo así parecido a un mazo tempo de forestal en algunas cartas como por ejemplo lenne, muy típica, halconero, tía pero bueno hay otras cartas que no son tan normales como el guerrero legendario fito, shang y shama que tampoco se vea mucho últimamente, el alfa a estalar que tampoco se ve últimamente una aria, disparo explosivo, esta carta que seguro que no se ve, el guardia del bosque marchito el avispón, aseopea y para limpiar mesa, y lo más raro de todo, el búho, el búhoso, esto si que no se ve y un rey elefante para rematar la partida, para una leche muy muy buena vamos a jugar esto, no se si voy a ganar alguna partida, pero bueno, vamos a intentarlo y puede quedar un video chulo, como yo siempre digo con mazo, mazo en el, vamos a intentarse un video chulo y ganamos algunas, perdamos las tres, pues por lo menos que las partidas queden guapas, vamos a intentar eso vale, mas naria, mas tiene 41.000 puntos, que quiere subir a rango master y se encuentra un menú bueno, normalmente debería ser una buena noticia para el, porque debería ser fácil que me gane mi mazo es bastante inestable y puede, y quizás no es lo más normal congreso lo bueno es que tenemos aquí el baile, filo centellante y... pero en la principal partida pues estaba también oh yeah yo no seré buenillo, no? no seré yo un buenillo de esos que llaman, buenillo a por ahora no está mal a ver, empieza a jugar sus cositas de manaria y... vamos a jugar esto, venga uff, está muy muy molesto, eh mira, da chif uff esto va a ser muy molesto para él, eh algo bueno, bueno pues se queda bastante bien opciones que podemos hacer ahora devolvernos esto y jugarla de nuevo una pena que no puedo jugar nada más para tirar su habilidad bueno realmente me merece la pena me merece la pena yo creo que sí porque si va aquí ha ido aquí pero tampoco está mal, lees más vida tiene tu un ojo a más corwa este bicho es muy molesto, eh pero la mitad ahora tiene 3 de vida esto es súper molesto supongo que va por el 1 bueno, pues está bastante bien porque tenemos que hacerlo y cuando nos quedamos sin cartas vamos a jugar la escalera y vamos a robar mucho más cartas así que no está mal, eh y él tiene un problema porque el 1-3 es molesto y el 4-4 este también es molesto y el 4-4 este también es molesto a ver, es que es más molesto para él me las va no sé el problema de Mazael es que tengo que el problema de jugar Mazael es ese pero sí pero sí hay que hacerlo no sé vamos a matarlo simplemente para actuarlo vamos a pegarlo, tiquito podemos jugar esto podemos jugar ya el fin vale, ahora puedo jugar cualquier bicho que se activa mi ataque puedo jugar este otro Mazael a ver, si jugamos esto es 3 esto no robaría nada 3-5 no puedo, ¿no? 5 y 3 tampoco así que realmente es lo mismo así que vamos a jugar este vamos a jugar esto es un bicho más molesto un 4-6 seguimos teniendo todas las evoluciones que se vieron un 7-6 un 6-7 un 5-6 un 7-7 un 7-7 saluda a ver a ver vamos a que un 8-6 se trata, como Está fácil, ¿no?, lo que vamos a hacer. Vamos a jugar esto. ¿Hay alguna forma para que sobreviva? ¡Aquí está! Bueno. No está mal. Manejamos 5-4, 1-7-4, 1-1-1. Es verdad que tiene el Manaria. Su hechizo es en D4. Es 12 vidas. Todo parecía muy bonito. Todo parecía muy bonito. Pero no. Lo bueno es que le puedo... Vamos a atacar, vamos a atacar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Felph! ¡No es un enemigo! No es un enemigo. ¡Nanjúan nanjú no chinkouken! ¡Mifilate chinkouken! ¡Mifilate chinkouken! ¡Mifilate chinkouken! ¡Felph! ¡Felph! Ahora me he jugado a la lana Esta partida es la típica que parece que vas a ganar Y luego te remonta Y creo que es lo que va a pasar Bueno, pues vamos a robar el monillo El monillo es el total Te gané de 10 y todo Bueno, está, sí te lo he ido Hay cositas que no van a ganar No muchas, pero hay cositas Bueno, lo primero es que tiene limpia Así que vamos a tener 4 cartas Que está bastante bien Vale, vamos a dar 4 cartas Tiene la ANE por 0 Si tiene ANE me gana, vale Vale, ponemos algo Esto va a ser complicado Esto es un bicho con guardia Nada mal, 5-10 Tiene que pasar por ahí Necesito el hechizo Con el hechizo de ANE Si tiene ANE por 0 me lo mata Vale Pero si no, ese bicho va a ser duro Vale, me mata Son 2 y 2 Qué pena, tío Bueno, muy buena partida He visto que el mazo está chulo, ¿no? Con esto me conformo Si las 3 partidas salen así Aunque pierda las 3 Para mí Para mí está correcto el vídeo Lo he hecho acá Vale Otro manario Es normal, ¿vale? Es bueno, es barato Todo el mundo lo juega Vale Vale, vamos a matar Correcto Él no jugará a la nada Yo jugaré esto en turno 1 El jugará en turno 2 Seguramente Yo me subiré esto Y se lo mata Y le mata a su Sale ahí La idea es esa Matarle ese bicho No es que sea muy agradable Pero Esto es mejor que esto en la mano No, va acá No puedo volver a jugar No Han dicho que Es mucho mejor El jugador de la mano Para sacar algo de valor No, esto lo podremos usar Como remover Si no Muy bien Vamos a jugar una nada Una nada De turno Vamos a jugar W1 Y un 2 Por ejemplo Que no puede venir bien Se ha quedado bastante guay Porque rola encima Pues 2 1 1 Va a evolucionar El halcón Para darle un poquito Más de valor Nos quedamos en la mesa No se queda mal La verdad es que no se queda mal En turno podemos jugar Lili Con Cristal y a Eva Por ejemplo Podemos jugar también A la rapaz No se queda mal No se queda mal Vamos a matar A la rapaz Bueno, es suficiente Podemos jugar Cristalia Lili Bursionar Cristal Y pegarlo a la cara O sea Hermano Gridis Con 1-1-1 Vamos a hacer Venga, vamos a hacer un poquito Bien Vamos a quedar Con 1-1 Y si le fuerza Le fuerza que tiene un área Tiene un área buena Y yo puedo limpiar Todo esto El mazal Se queda bastante bien ¿Cómo va? Muerto sin de nada Claro Después de haber jugado La justicia silvana Y tradeado Y esto hubiera sido mejor Para algo Está bien así Primer mazal Aquí podemos sacar Muchas alas Para mejorar este disparo Eclosivo Pues voy a ganar Con disparo Eclosivo No es ninguna tontería Se me hace que es difícil De matar Necesita Algo fuerte Puede que lo tenga Puede que no Eso hago con el hechizo No me lo mata Permite la evolución Hechizo O Lo bueno es que se casi evoluciona Y el ave lo vamos a Para matar al Saiz En un momento dado En plan finisher Va más dos de evolución Más dos del tiro Saiz Está bastante bien Vale Que problemático Vamos a ver Como podemos hacer esto Que quede Bien Vamos a jugar Evolucionar Así que hago un 6-6 Esto se queda uno de vida Pero no lo mata Otra opción Es usar el pájaro Directamente Pájaro Meto aquí Con el mato Y con el pájaro Me quedan Cuatro manás Tiro la justicia O amunada Y simplemente Pon amunada O pon amuniria No amunada Mejor Hazlo así Aquí Se queda de algún día Y O es empleada A la búfala Ahora podemos jugar Liria Liria Y llenar Mesa Incluso Liria Llenar la mesa Juegar disparos Para limpiar Ahora que llenar la mesa Para intentar matarla Con un gain elice Da un poquito el problema De jugar a mazel Con forestal Tú quieres jugar A llenar la mesa Y con mazel Quieres jugar A dejar un solo bicho Entonces tenes el problema ¿No? Que tampoco pasará Que nada Porque ese es el mayor problema del mundo A ver como se Evoluciona o nada De aquí Esto se muere Me va a ganar Igual Vale Esto me gusta Limpio Y claro Esto lo voy a jugar A ver si no es muy bueno ¿Todo lo voy a jugar? Esto es un poco Lo voy a jugar ¿Todo lo voy a jugar? Vamos a baitearle de que me he robado a Gindelice, se piensa que hay Gindelice y gaste todos sus recursos para que no le mate con Gindelice, esto es baiteo, baiteo psicológico, engaño, a ver si se piensa que tengo Gindelice, he hecho la típica jugada de me robo Gindelice, tengo Gindelice y te mato ahora con Gindelice si no me ha limpio que además ha hecho el daño, que es el de estar justo, el problema es que me va a matar con Manaria, a ver si, no le voy a matar con Inelice yo vale vale a ver bueno, pues vamos vamos ahora voy a matar estoy a once de vida y es muy probable que me pueda matar con el hechizo de Atmian vale no lo voy a contar No obstante, como he dicho en la misma partida, esto el vídeo está pensado para que las partidas que venga a seguir, ¿sabes? Justo de masa, justo ponte. Oh, muy bien. Vamos a echar el último árbitro. Balón dracónico. Bueno, nos quedamos en la guarda, nos quedamos en Marcel y ya está. Como habéis visto las dos partidas de un mazo, que realmente le falta un factor para acabar la partida. No tiene un finisher real, por así decirlo, depende de las cartas que te van a ir entrando. Esto te enfrentas a un arquetipo tan bien construido como el de Banal y es que te revienta, ¿no? Entonces este vídeo va para aquellas personas que odian el mazo de mazalio porque dicen que es horrible y que gana. Esto es un mazo de mazalio, ¿vale? Que tenéis mala suerte y esto con el mazo de mazalio os gana en la partida esa. Habéis tenido mala suerte, no le va a ganar. Normalmente lo normal es para ganar. No tiene un buen rey bueno este mazo. Pues así es divertido. La verdad es que es bastante divertido. Más que por el mazalio en sí, más que la interacción de mazal, el mazo que te obliga a construirte, que es bastante diferente, ¿no? Te obliga a construirte un mazo malo. Casi todo el mazo en lo malo. No está optimizado. Eso está bonito. Ignorame todo. Un, dos, cuatro, cinco. ¿Cuánto le da igual? Una paliza. Estoy viendo como es la mesa. Voy a darle un palizo. Esto hace cuatro solo, ¿no? Cuatro. Puedo evolucionar esto. Y pliego aquí. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así... A lo mal que estaba, ha mejorado mucho la situación. Muchísimo. Ahora vamos a jugar a Korwa. Tendré la malguardia este. Vale, la mousse está bien. Al menos no ha rampeado demasiado. ¿Ha rampeado una vez? Sí, solo ha rampeado una vez. Ah, qué asco. Qué asco, he dicho. Y solo me lo maté para que se... ... se la gente. A ver, lo podemos matar de varias formas. Esto se convierte en un 5-8 que en un 5-3. Vamos a... He perdido la partida, ¿vale? Estoy de abelida. Mmm... Mi mano es demasiado pesada. Es cierto que tengo manzal, pero... ... la mano es demasiado pesada. Todavía me lo mata súper fácil. Simplemente evolucionando a su bicho. No se me puede pegar nada a la cara. Y no sé. Se acabó el vídeo. Espero que le haya gustado. No, es imposible que dan, eh. Muy, muy, muy difícil. Tiene que tener en una mano ahora. No mala. Pésimo. No da nada. Super. ¿Por qué me ha evolucionado y lo ha matado directamente con la vida de ella? table. Y mira... Perdón, limpiar. Estoy muy limpio. Ah, he amado limpio. A ver si no tiene mucho más que el hechizo. Si no tiene mucho más que el hechizo. Para destruirlo. Si no tiene una buena jugada para acompañar eso. Vale, va a robar A Zedaka me dejaría uno No digo este turno, el siguiente turno Así que este bicho que me aguanto un poquito está bastante bien Lo uso este bicho Y no baja nada, ¿no? No, como decir, como Zedaka no me mata A jugar esto que es madresito Los filatos me están puteando A ver, es que me la va a matar Sí, sí, sí 3, 3, si tiene el más 4 me mata Si tiene Si se da daño una vez, no me mata, ¿eh? Bueno, pues bien jugado por su parte, supongo, ¿no? Así que puede hacer más daño Pues ya está Estas son las partidas que yo no quería traer, ¿vale? Partidas en las que no hacen nada y el rival te revienta Pero bueno, como las dos anteriores han estado bien Han sido jugables Pues este es el mazo de Maffel de Forestal Como todos los mazos mazal No vais a ganar con él, mucho Pero bueno, si queréis probar algo diferente Y no os importa perder un poquito Pues este es el mazo de Maffel de Forestal Si os gustó el vídeo podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros Adiós